Ancini un fin de semana parejo, empezó bien y terminó bien. Sí, sí, como vos dijiste, desde el viernes empezamos bien, fuimos evolucionando el auto. Un gran auto para la serie, para superar y ganarla. Y bueno, un gran auto en la final, le pude seguir el ritmo a los torinos que aceleraban muy muy bien debajo. Y yo al ir con mucha menos carga, agarraba muy bien la succión. Creo que se dio una muy linda carrera para el espectáculo. ¿Te sorprendió la maniobra de superación de Espataro a Arduzzo? No, no me sorprendió porque Emiliano tenía mucha más velocidad final, igual que yo. Y cosa que Facundo no tenía y al final de las rectas era casi indefendible su posición. Creo que conmigo me respetó muy bien, la verdad que son esas maniobras que salen de a dos. Así que nada, me llegó un gran resultado el auto entero, todo el Alifraco Motorsport, Claudio Garofalo, Beto Pursiel, todos los chicos del equipo, muy contentos con este resultado. Pudiste con Arduzzo, pero estuviste muy cerquita de Espataro, sobre el final creíste que podías dar el zarpazo? Sí, sí, totalmente. En todo momento creí que podías. Pero bueno, no pude. Creo que Emiliano hizo la maniobra para superar a Facundo en el momento exacto. Porque si no hubiese sido todo más enredado, hubiese quedado sin la succión de Facundo que lo ayudaba para que yo no me acerque. Y bueno, se dio así esta carrera. Bueno, tú, muchas gracias por pasar por Mundo Sport y felicitaciones por el segundo lugar. Muchas gracias, un saludo para todos.